Música Me vine otra vez a seguirme a decirle que me gusta mucho todo el cantor Es maravillosa como la diosa que no se me encantó La vieja canción es un amor que pone contigo y las ganas de decirlo Que yo soy un encanto y no es un error Es maravillosa como la diosa que no se me encantó